bueno estamos aquí para analizar el trabajo del capuchón el trabajo de nivelación que hemos implementado aquí con la técnica del capuchón en un vídeo anterior subimos la técnica colocando el capuchón ahí en ese hijo de doble que estaba muy desbalanceado este más grande que el otro recuerden que los dobles tienen que estar parejos para que no puedan funcionar pues ese es el primario el hijo principal el hijo principal pero lo bien vigoroso bonito y este que está aquí es el secundario es como pueden ver el secundario está un poco más atrasado por eso le colocamos el capuchón aquí para que estimule su crecimiento que hace el capuchón el capuchón lo que hace es que obliga a la planta a buscar la luz del sol él sale a buscar la luz del sol y esa estimulación hace que la planta se alargue más pero también este capuchón cuando se descompone va dejando un lixiviado un líquido y es todo nutriente orgánico y eso lo va va hacia la raíz y allá lo aprovecha el puyón también saca a medida que él va alargándose también se va fortaleciendo porque va tomando los nutrientes y hace también hay que hacer un trabajo especial de fertilización más fortalecido que el primario para que se lo pueda alcanzar la idea es que se lo alcance en tamaño cuando colocamos el capuchón estaba aproximadamente por aquí y ya ustedes pueden ver todo lo que ha crecido si alguien está viendo este vídeo y no ha visto el vídeo anterior va a pensar que fue mentira que lo colocamos aquí ya estaba así de ese tamaño les recomiendo que vayan y vean el vídeo anterior donde estamos colocando esta esta técnica del capuchón para nivelar los dos hijos para que éste se alcance aquel es un estimular el crecimiento mirenlo ya como están falta poco para que se lo alcance en otras ocasiones hemos colocado un capuchón y ha sucedido que éste se ha ha crecido mucho más que el otro nos ha tocado quitárselo para que ya no siga creciendo tan avanzado porque ya están parejos de cuando ya se emparen hay que quitárselo pues esta técnica es muy buena cierto para para poder utilizar este capuchón usted lo puede utilizar con un solo hijo que se le quedó el retorno o lo puede utilizar en esta en este doble para alcanzarse a el otro recuerden que los dobles tienen que tener espacio deben tener espacio para ambos lados y que tienen que estar totalmente opuesto en mi perfil tengo vídeos también donde usted puede ver y le puede ayudar a entender más lo que le estoy comentando que como pueden ver la técnica funciona y estamos aquí dando la evidencia de que si va funcionando la técnica que estamos utilizando para nivelarlo si les gusta este vídeo de contenido por favor no se le olvide compartirlo y apoyarnos con un fuerte like eso nos ayuda a nosotros me ayuda a mí para seguir subiendo contenido y no se olviden seguirme también en las diferentes redes sociales el bananero que Dios les bendiga